Música Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy Mi nombre es María José Scotorozco y me encuentro aquí con mi compañero Miguel Ángel Aguayo Moreno y Paola Rangel García Un gusto comenzar este nuevo episodio donde tendremos un tema de actualidad y mucha controversia Así es gente, hoy hablaremos del top 3 casos legales de Taylor Swift ¿Y quién mejor que nos hable de Taylor que una Swifty? Adelante Majo Música Nuestra Sagitario favorita Taylor Allison Swift es una cantautora, productora, directora, actriz y empresaria estadounidense Que se mudó a la edad de 14 años a Nashville para realizar una carrera de música country Ella nació el 13 de diciembre de 1989, actualmente tiene 33 años y vive en West Reading, Pensilvania, Estados Unidos Ser famoso no es fácil y Taylor lo sabe Estos son algunos ejemplos de cómo Taylor Swift ha estado relacionada con asuntos legales a lo largo de su carrera Su influencia y activismo en temas legales han contribuido a discusiones importantes sobre los derechos de los artistas en la industria Desarrolla tu potencial Define tus metas Rompe barreras Construye tu futuro Comprometete con tu entorno Transforma realidades Y consigue lo extraordinario Universidad de la Salle Bajío Vivimos con propósito Top 1 Derechos de autor Taylor Swift ha estado involucrado en disputas legales sobre los derechos de autor de sus canciones Uno de los casos más destacados ocurrió en 2019 Cuando Taylor expresó su preocupación por el hecho de que los derechos de su música anterior Habían sido adquiridos por Scooter Brown y su compañía Sin su consentimiento Ella argumentó que esto limitaba su capacidad para controlar y beneficiarse de su propio trabajo Esto llevó a una discusión más amplia sobre la propiedad de la música y los derechos de los artistas en la industria En nuestro Top 2 tenemos un terrible caso de acoso y violación de la privacidad que lamentablemente Taylor Swift sufrió en 2017 Ella ganó el caso de acoso sexual que presentó contra el DJ David Müller Swift acusó a Müller de tocarla inapropiadamente durante una sesión de fotos antes de un concierto Ella no solo buscó justicia en este caso Sino que también donó parte de su liquidación a organizaciones que luchan en contra del acoso sexual y la violencia de género Y por último en nuestro Top 3 Contratos discográficos Taylor Swift ha utilizado su plataforma para discutir y cuestionar los contratos discográficos y las prácticas de la industria musical En 2019 Taylor firmó un nuevo contrato discográfico que le otorgaba más control sobre su música Y le permitía retener los derechos de sus grabaciones maestras futuras Esto marcó un cambio significativo en la forma de negociar de los artistas con las discográficas Y abrió una conversación sobre la equidad en la industria musical Taylor Swift ha utilizado su influencia y sus experiencias personales para abogar por cuestiones legales importantes en la industria del entretenimiento Incluyendo los derechos de autor, la privacidad y la equidad en los contratos discográficos Su participación en estos casos ha tenido un impacto significativo en el mundo legal Y ha ayudado a crear conciencia sobre estos temas ¡Guau! ¿Cómo que Taylor pasó por esto? Sabemos que es muy difícil su carrera como artista Pero ella sabe que sus Swifties no la abandonan Y es así como terminamos nuestro programa de hoy Recuerden seguir mandando mensajes a nuestras redes sociales ¿De qué otros temas les gustaría que hablemos? No olviden seguir las redes sociales del podcast Estamos en Instagram, Twitter y Facebook Gracias Majo, Miguel y a toda nuestra audiencia ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!